El amor dedica al amor los días sin lluvia, y como deben ser los días de buen tiempo para el amor y sus preferencias, al renombre del más viejo amor, a la lluvia de la palabra amor, al único amor sin lamento, sin dicha, sin retorno, al porvenir de los locos, a los sepultureros, a los alegres compañeros de galera, al punzante, al quemante recuerdo del tatuaje, a mi querida muerte, a los que dudan todavía, a los tesoros de los ciegos, a las lágrimas, al agua, al viento, al fuego, al amor, al tormento de fuego y de hielo, a los primeros acontecimientos que anunciarán la rebelión y la sangre, a las sábanas de los crímenes pasionales, a las bellas sábanas de los suicidas, a la culata más tierna de lo que podía esperarse del revólver, a las separaciones que quitan hasta el aire, a las desgarradas mañanas de quien el amor rechaza, al plomo de las balas, para que los que no son tocados mueran como perros envenenados, a los dolores de los que despiertan, a las noches vacías, a mi vida perdida, a la pérdida sin lamento, sin retorno, sin dicha de la vida, para los que aman y se estancan en su felicidad, se levanten y lancen las primeras maldiciones, el huracán a las mañanas más tristes que todo, para borrar mejor mi nombre, para sacudir el polvo y volver a ser polvo, para maldecir los instantes supuestamente felices, para el despertador cargado de pólvora, a las estatuas desnudas de noche, al mármol perdido, para tener un lecho de mármol, para no tener tumba, a las señales de fuego del puñal, a los solos, los únicos recuerdos sexuales, a la boca de piedra del amor, al frío del agua en la noche, para no volver a empezar al más tierno amor.